Hola a todos, aquí es Mario Verde. Bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo vídeo de esto. Sí, de esto. Espero que os guste. Pero antes, voy a hacer un pequeño pañito. Un segundito, ahí friends, un momento. Bueno, a Mixed Pac-Man, sí, vamos a dar Player 1. ¿Y por qué me apetece? Porque quiero. Así que, vamos a ir. Y a ver cómo se me da, ¿no? A ver cómo se me da, mi friends. Creo que es lo típico. La mujer del señor Pac. El señor Bonaleccia Media. El modo Game Boy, por supuesto. No me vas a pillar Pinky. Bueno, no sé ni quién es quién, porque claro. Como aquí, por ejemplo, los pantalones son todos iguales. No se sabe quién es Pinky, Impy, Blinky y... Y encima manejándolo con cruzeta. ¿Me qué weel? Digo manejándolo con cruzeta, encima con un mano de 360. Cruzeta precisamente no es un tipo fuerte. Pero bueno. Ah, no, tú ves. Un poquito aquí. No me vais a comer, conillillas. No me vais a comer tan fácilmente. Jijiji. Ah, buena fruta. A ver, guapa. Venga, primer nivel finalizado. Perfecto. Bueno. ¿Por qué quería jugar a mis papas? Bueno, porque como me aburrían. No sabía qué le subí. Pues, aunque este juego ya le subí hace años. En el canal principal. Pues lo subiré a ambos también. O sea, eh. Pero vamos que... No, gracias. Pero vamos que... Capullos. Y... No, 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 no. No, no, no. ¿Y ustedes? A ver dónde vais. Me han pillado. Me han pillado ahí. Pobre mujer de pacman. Que no se quede viudo, eh. Comiendo pildola de powerpoint. Otra pildola de powerpoint. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ey! ¿Cómo que me queda algo? Ah, ahí está. Ya está. Segundo nivel pasado. Perfecto. Miss Pac-Man de Game Boy. Y... Y nada, ahí está su marido. Tenga un besito. Ahí está. El besito de los enamorados. Trozos de pizza amarillos. Y bueno, lo que sí que me he fijado es que últimamente Pac-Man bueno, últimamente no. Pac-Man ha estado haciendo muchos trozovers con otros juegos, ¿te creen? ¿Acaso te pensabas que me iba a dejar de volar tan fácilmente? Olé, no. A ver... Porque claro... Una cosa es el de la recreativa y otra cosa es este. Pues... Si me matan no os sorprendáis porque la crucieta del mano de 360 es malísima. La crucieta del mano de 360 es muy mala. Lo cual, con el estilo de la gira no responde bien. ¿Entendéis? O sea que no os preocupéis porque... más que tanto, porque es lo más normal del mundo. Vamos. 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 Un pacman con la mujer. ¿Ves? Lo que digo. Voy para abajo y no baja. Voy para que la crucieta se ve para abajo, pero no baja. que va bastante mal, la cruceta del mando 360 yo creo que es de las peores el mando es una delicia, el mando, pero la cruceta joder, está bueno, mi venganza la cruceta es lo más malo que hay en el mando 360, eh, ojo pues es que no va bien, bueno voy a intentar otra partida que yo creo que ha sido muy corta, no, se hacen otra partida, hombre es muy corta, a ver, cuánto me ha llevado esta partida 6 minutos, no, no, otra, otra, otra partida os digo que es muy mal, que la cruceta del mando, que es muy malísima, vamos o sea, que si veis que manqueo, culpa de la cruceta mira que el mando de Xbox One y el de Xbox 360 para mí, era incómodo que era porque me acostumbré a ello también lo de Playstation, es todo lo contrario, no, no sé será porque estoy más acostumbrado a Xbox que a Play, pero, va a ser que no va a ser que no, va a ser que no, amigos como vais a comer, lo di para abajo y no baja uff, me han librado de la muerte por los pelos, eh me han librado de que me coman por los pelos vamos por hacia arriba joder, Pinky, que pesado, oh no sé quién eres ahora piensas lo mismo venga ya venga ya que mala es que igualmente con el joystick, con el joystick, se maneja igual de mal este juego y digo, este juego, se maneja bastante mal con lo cual cuando lo di para abajo no responde bien los movimientos, no responde bien ay yo me centro en comer esto y luego ya el resto pues todo aquí no amigos vale que sí, que sí venga abajo hay frutita como la fresita, muy buena y para adelante otro nivel pasado el segundo venga continuo si, si, otra vez se ve lo mismo con el boss y los morritos ¿dónde están sus mini mini packmans? ¿y sus mini packs? ¿dónde están, eh? ¿dónde están los bibis? ¿y los bibis? ¿la familia pacman dónde está, eh? ¿dónde está, eh? ¿te lo has creído, amigo? ¿dónde está, eh? No me vais a comer tan fácil esta vez, si querido mando... Por cierto, os habéis dado cuenta que los laberintos son diferentes en esta versión, o sea que no son iguales. Por cierto, os habéis dado cuenta que he girado para arriba, o sea que no, que no, que no. No me han matado, he girado para arriba. ¡Que te estoy dando para arriba, no para la izquierda! ¡Jajaja! ¡Que mal va la gluceta! La gluceta es lo peor, hermano de 360. Es lo peor. A ver, ya viene aquí el tontito. El tontito de tontitos. ¿Os pensáis que me vais a correr a ver? No, amigo. Tengo una vida. A venganza. Gira, gira. Sube, izquierda, derecha. Venga, ahí como dio esto. Pero que la edición... ¡Sube! Es que va mal, va fatal, va muy mal. Es que va fatal. Es que va fatal. Es que va fatal. Pero mal, 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 mal. Muy mal. Vale. Venga, otro nivel pasado. A ver ahora. ¡Ready, go! ¡Ready, go! Lo tengo configurado con cruzeta porque en el último juego se me daba mejor con cruzeta que con joystick. Aparte de que en emulador se refuerde tan bien como en su consola original. ...fue de su jugo vamos a poner. Ya viene. Pues no. Que hay. No, amigo... No, amigo. ¡Este es lo mismo! No, es... No, no, es... Se hacía. Que hay algo que habita la fiesta. Ese es lo mismo. No, no, no. No, ni una de esas cosas. Hijo de... Me van a trollear estos cabrones. No, no, no. Estoy diciendo que vayas a la izquierda, hijo de... Hija de Dios. Claro, es que están programados para trollear al jugador, ¿sabes? Venga, venga. Venga ya. Para dos puntitos de vida que me quedan. Vamos, ¿qué es eso? ¿Qué te lo has creído? ¡Yupi! Esta vez te avanzo un poquito más. Vamos, ¿qué es eso? Pelea de nada. ¿Jugando a quien pilla a quien? ¿Enamorados? Venga. Level, no sé. Aquí son tantos niveles estamos ya. Otro laberinto diferente. Por cierto, amigo, que te lo has creído. ¡Cómete todo! ¡Cómete toda la verdura! Claro, y luego los patomas se hacen cada vez más inmunes a... Se hacen más inmunes cada vez a las píldoras. Maldito sea, Sperry, Bromito Ring... Mierda, no ha girado. No, no ha girado, no ha girado. He muerto, he muerto. Ha girado porque está mal. Es una caca. Bueno, my friend, espero que os haya gustado esta partida rápida a Mix Pac-Man. Mujer de Pac-Man, que se inventó algo de Nankong para... Yo que sé, no me acuerdo. Y el vídeo de hoy será esto. Y nos veremos en el siguiente vídeo, que no sé cuándo será. Así que, aquí el Mario Verde se decide. Y hasta el siguiente vídeo, compañeros y compañeras youtubers. Goodbye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!